Estamos compartiendo con ustedes en esta noche lo mejor de la música campesina, la música parrontera. Hola corazón, caiga grande en tu nuevo mente el corazón, besa el escuarte, ni te permite, quiero pisarte nuevamente entre la sangre y el control, no sé mi intención, quiero gritarme con mi cuerpo y lo pegué, también he soñado y lo he pensado, que me quede mal la mente, pero no aguanto ningún temor, me pegas, me pegas, te ruego, no dudes creer, cuando hay viaje de la vida, a los rojos o no es cosa, que sea de la rosa, que sea la nariz. A la mesa, se puede hacer conmigo, aquí me pierdo, me pegas, me desagradable, me pegas, 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 me pongo, me pegas, nos muero, me pegas, me pegas, me pegas, me pegas, me pegas, me pegas, ¡Gracias! 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 No es tu su presencia, como dice, no es tanto el amor Lo que quiera que se le quiera va a volver Que él te sepa en querer lo que me dice Lo único no es verdad Lo que quiera que se le quiera va a volver Que él te sepa en querer lo que me dice Lo único no es verdad 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 Pero ya todo se fue el lujo, y esto es nada lujo, que se fue el lujo, y esto es nada lujo, que se fue el lujo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.